¡Suscríbete al canal! Pero amigo, compañero, ¿qué haces aquí? ¿No tendrás tú una trampita por aquí, no? ¿O algo? Porque me pienso ahora mismo por un pico y llevármelo Porque al fin y al cabo me gasto en un pico tres diamantes Y me lo puedo llevar por... O sea, me llevo nueve diamantes Con lo cual, pues, oye, son seis diamantes que me llevo de gratis ¡Chicos! ¡Espero que podáis machacar el botón de likes! A ver si llevamos una cifra de... yo qué sé Vamos a ver si llevamos una cifra alta de likes, ¿vale? Machacar ahí los likes, demostraros que os gusta Aunque sé que ahora mismo hay mucha gente que habéis empezado las clases Eso, sumando que con YouTube va un poco mal Y que mi canal está más estancado que... No sé, que la carrera de... Bueno, de no sé, no sé, yo qué sé Iba a decir algo, pero es que se me ocurre de nada, ¿vale? La movida, la movida, la movida Es que necesito ir a por... No quiero enseñaros lo que hay allí No sé si voy a poder pasar sin enseñaros... En verdad no se va a ver nada No, no se ve nada, vale, vale, vale No se ve nada, no se ve nada ¿Os he visto algo? ¿Os he visto algo? No pasa nada, no pasa nada ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ay, chicos, chicos Y yo ya bien voy, vale Vamos a coger aquí... Uy, 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 uy Vamos a coger aquí los diamanticos, ¿vale? Uno, dos, tres Y me voy a llevar ese... Ese bloque de diamante, ¿no? Porque la verdad es que, coño, es que hasta ahí me lo voy a llevar Vale, vámonos Hoy, en el vídeo de hoy, quería hacer un par de cosas Ay, ya que, pues, está el diamante este Pues ya lo cojo, ¿vale? Y quería explicaros algunas cosillas Va a ser un vídeo más como hablemos, ¿vale? Eh, bueno, más que hablemos realmente O sea, vamos a hacer cosas chulas Porque vamos a hacer algo súper chulo Pero, 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 bueno Chulo para mí, o sea, yo creo que está nice, ¿no? Yo creo que está guay, ¿no? Bueno, da igual la movida Es que os quería comentar ¿Esto qué conchas es, tío? ¿Qué es esto? ¿Una casa de antorchas, tío? ¿What? ¿Esto de quién era? Esto era de estantería Vale, ¿y si yo rompo uno y se rompen todos? Sí, parece No voy a tocar No voy a tocar, que tampoco quiero yo Joderle la casa, ¿sabes? Que yo qué sé Que voy a tocar en su casa, ¿sabes? Y oye Si a él le gusta Peor es que voy a hacer Hay un parkour ahí, en serio Hay un parkour Quiero hacer ese parkour Yo quiero hacer ese parkour Yo quiero hacer ese parkour Estoy súper contento Porque me he acordado hace un momento De que en tres días El día 10 Tengo un concierto De Sonfaya Boy Y tengo muchas ganas de ir Porque sabéis que es mi cantante favorito Y tengo muchísimas O sea, llevo esperando el concierto Siete meses, ¿vale? Más o menos Y... O sea, compré las entradas Hace cinco meses o así Y tengo muchas, muchas ganas de ir La verdad O sea, estoy súper Tengo un hype que flipas O sea, para el cumple noviembre Al final de noviembre Las entradas Es que imaginaros Y tengo muchísimas ganas De que llegue ya el viernes Así que intentaré dejar Los vídeos preparados No sé si hacer un vlog Quizá Tampoco quiero hacer un vlog Porque quería realmente Simplemente Ir a pasarlo bien Eh... Waterdrop Pero no sé Igual... Igual hago un vlog O... Seguro, seguro, seguro Tendréis cosas en Instagram ¿Vale? Si aún no me seguís en Instagram Seguidme Eh... Seguro, seguro Tendréis algunas fotillos por ahí O algún vídeo y tal A ver, waterdrop A ver, espérate Que aún me caigo Sin hacer nada ¿Vale? Sena Sena Vale, perfecto Vale, aquí waterdrop Se supone ¿Qué es este chusco, tío? O sea, este chusco ¿Qué es? O sea Esto es súper fácil, tío O sea No sé cómo es el waterdrop Sinceramente Sinceramente, eh O sea, no sé cómo lo he hecho ¿Vale? Mi bomba que hay amante Gratuito Y ahora vamos a ir a hacer una cosilla ¿Vale? Vamos a hacer una cosilla Que se me ha ocurrido ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer la gracia simplemente Pues se me ha ocurrido hacerlo Porque ha salido ahora No sé si hay Uy, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué pone? Fin Barquito Fin Barquito Hay muchas cosas de survival, tío Que no entiendo De verdad O sea, no... No acabo de entenderlo Inicio A ver Yo el hierro Y esto a mí me lo llevo Porque no tengo nada O sea, literalmente No tengo absolutamente... Hay un cofre ahí arriba Y me gustaría bastante Poder ir a cogerlo Y ver qué hay Es lo que os digo No tengo casi nada O sea, tengo muy pocas cosas ¡Uuuh! ¡Uuuh! Comida me la llevo Vamos a robarle aquí Vamos a robarle, mira El mechero La dinamita Bueno, el mechero Lo vamos a llevar aquí bien puesto El diamante y el hierro No, bueno... ¿Sabéis? Y... Vale, ya está Suficiente, chicos Ya está Ya con eso Yo soy feliz ¿Me gustaría saber de quién es esto? Creo que esto era de estantería, ¿verdad? Sí, es de estantería Ahora, pues, estantería Lo siento Pero te he cogido aquí un pollito de... Una poqueta ¿Y qué hay? Nada, vacío Vale Hay muchas casas súper extrañas O sea, ¿esto qué coño es? O sea, voy a explicar Lugar de sandías métricas El copio de mí ¿Ok? Y aquí hay cosas Vale, pues eso Aquí, como veréis Hay una casa súper extraña Es de jardín Pero al menos tiene casa ¡Sí! Tenéis razón Es que a mí me la explotan O sea, es que Ayer literalmente O sea, hice una casa súper chula Y duró nada Espero poder reconstruirla y tal Pero yo qué sé O sea, es que O sea No sé si tengo una foto por ahí Bueno, la habréis visto probablemente En el canal de Api ya Y era una casa súper chula, tío Pero es que Joder Es que me la explotaron enseguida Y bueno Pues eso Hay casas súper extrañas Esta, por ejemplo Esta casa súper extraña, tío O sea, ¿alguien me puede explicar Qué es esta casa? A ver, listo Qué de cosas, ¿no? Esto no creo que le importe Que me lo lleve, sinceramente Así puedo arreglar mi arco Poder 2 Este de aquí Pero tengo ahí Nada de romperse Jolín Hay gente que tiene un montón No hace cosas Pero claro, es que Como no me la explotan Las casas A mí si no me la explotasen Pues a mí tenía Madre de curioso Yo también tenía un montón de cosas Si no me la explotasen, tío Pero es que Como me la explotan A cada rato Pues no es chistoso, ¿sabéis? Es lo que quiero decir O sea, no es gracioso Yo no me río Yo no digo ¡Oh! Qué gracioso, ¿sabes? Ha sido como ¡Wow! Vale, a ver qué hay por aquí Esto es una subida Simplemente hacia Hacia anárnia Vale, vamos a hacer un Guatatrope pico, ¿vale? Hay pico He dicho que va a ser de pico, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cogo en todo lo cagable, tío! ¡Ay, qué hostia me, tío! ¡Oh! ¡Qué hostia me he metido en el... ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡Ah! La madre Vale Vale, madre mía ¡Ah! ¡Qué hostia me he metido! Vale Vamos a parar Voy a explicaros un poco Mi casa, ¿vale? Como lo que era Sí, por eso no quería que miraseis Porque... Pero bueno, da igual Da igual, da igual Era el cubo de compañía De... Portal, ¿vale? Para que no sepa De qué juego es Portal Deberíais buscarlo en Google Y... Y... Y compraroslo O lo que sea Porque es el... De los mejores juegos Que existen, ¿vale? Y... La verdad es que... Jolín Me ha quedado un cubo de compañía Bastante bonito Con sus corazones y todo Y... Bueno, luego... Luego tienes este agujero La verdad es que el agujero Oye, es coqueto, ¿no? Creo que me han dicho Que hay una Mindshaft aquí abajo Si no me equivoco Que hay una Mindshaft aquí abajo, ¿no? O eso me dijo Api Dijo... ¡Buah! Se empezó a reír Y luego dijo Eh, hay una Mindshaft Y yo en plan... Me acabas de despertar la caja Y te preocupas por la Mindshaft ¿En serio? Pero bueno, da igual No pasa nada No pasa nada Tamos la casa a Duki Y la verdad es que eso Eso sí que fue La verdad es que yo Me partí la... El... 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 El orto, ¿no? Yo me lo partí así Y dije ¡Oh! ¡Qué gracioso! Fue chistoso, ¿vale? Fue gracioso cuanto me... Vale, voy a dejar de hacer el imbécil Porque parezco subnormal Bueno, en verdad soy, ¿no? Pero bueno, da igual Eh, vale Vamos a... Vamos a ir a hacer Lo que quería hacer en este vídeo Que me he ido por los cerros O por las... No sé... ¡Uh! Tendríamos que ir al Nether Porque he ido todavía ¡Uh! Vale, vamos a coger aquí Eh... Claro, he perdido... He perdido la mitad de los niveles Por morir Porque eso es un normal Vale Entonces no poder hacer lo que quería Una... ¿Qué es Sweeping Edge? Sweeping Edge No sé qué es Sweeping Edge A ver Nos da, por favor Un poquito de irrompibilidad Cuando quieres irrompibilidad No es imposible Ah, el arco sí, ¿no? El arco sí Pero el apada no Ah, yo me cago en todo, tío Yo me cago en todo Pues no, tendré que guardármelo Para otro vídeo Porque es que quería hacer una cosa Quería hacer una cosa Va, es súper chulesca Pero no puedo ¡No puedo! Así que vamos a mirar El... El Nether Porque me apetece ir, la verdad Esta es la casa de Tito Que bueno Mmm... Deberían hacer el bien con ello No es verdad, ¿eh? Sinceramente Uh, por dentro es bonita Deberían hacer el bien con esta casa, ¿eh? De verdad Porque es de madera, tío Y deberían explotársela Yo Y lo digo como idea, ¿eh? Lo digo como idea Que... Que deberían explotarle la casa a esta Bueno, explotarle igual no Pero hacerle el bien, ¿sabes? Cambiarla por piedra O cambiarla por... ¡Uh! Buenas tardes, señores ¿Qué pasa? Que estamos aquí Un novio A ver, tío Sí Yo, 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 yo Yo, yo, yo Wow Uh, no hay nada, tío Yo digo Va, saldré Habrá mil cosas Moriré Eh... Hola, buenas tardes Qué hostia me he metido Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pichi... Uh, picha loca A ver, vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Y voy a seguir investigando A ver si hay algo Pero es que no tiene... Uh Allí hay una trampa En plan, ahí pones un bloque Y no ni se cae, ¿sabes? Mira, ha entrado Dagar Ha entrado Dakar Dakar Ha entrado al... Al servidor Dakar Que por cierto Os pregunto ¿Tendréis vídeos con Dakar? Qué chulos Estamos preparando Estamos preparando unos vídeos Estamos preparando unos vídeos Con Dakar Que vais a decir Mmm... Apple pen Pineapple pen Entonces vais a flipar En fin Vamos a dejarlo por aquí ¿De acuerdo? Porque realmente Ya... O sea, lo que quería hacer No puedo hacerlo Y igualmente hemos hecho más cosas De las que pensaba que iba a hacer en el vídeo Así que... Word, ¿no? Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que tengáis hoy otro vídeo Quiero subir hoy un otro vídeo, ¿vale? Un segundo vídeo Y espero que también lo podáis apoyar No sé a dónde cojones el salido Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ¡Hasta todo el mundo! Y... Nos vemos en el próximo ¡Adiós!